Primero la señora dijo que se trataba de una calumnia, luego de un complot de sus adversarios, luego que los documentos eran falsos, luego dijo que alguien había modificado la información del banco de datos, luego salió a decir que en realidad sí hubo una copia, pero que ella era la víctima del clon, a pesar de que, como ya les dije, la otra tesis fue hecha un año antes. Esta señora tiene más versiones que Kang el Conquistador. Si usted te dio ese chiste, te vas a morir virgen, carnal. También presentó, según ella, evidencia de que sí la escribió, pero eran puros documentos donde la gente decía que conocían a la ministra de hace muchos años. Señora, es su defensa, no referencias por una tarjeta de crédito, no se pendeja. Eso fue hace casi un mes, la investigación sigue y la razón por la cual hemos dejado de escuchar del tema es muy simple. Yasmín metió un amparito para que la UNAM no pueda divulgar información sobre el caso. ¿Qué pasó, señora? ¿Es usted de Sinaloa o por qué tanto culo?